No, no lo comando ¿Y la que hice con Darth Vader? ¿Y la que hice con Darth Vader? ¿No la viste o qué? Yo la vi Se mató como a mil negros Ahí maté dos Jedi contra una Y me maté un chingo de gente normal Bueno, bueno, bueno Que te coja alguien con una TL50 Que te coja alguien con una TL50 O un L3 de esos para que tú veas ¿Solo hay ese personaje comando que tenés? No Eso, yo estaba jugando con esa Pero Me entendía mucho Comando te esquillo a alguien en el chat Oye, ese salto queda para atrás ¿Para qué sirve? Para dejar una mancha Y para escape DASH Sí, se le ponte ¿Quién es Miguel? ¿Quién es Miguel? ¿Qué es ese salto? La mancha Mira, mira Esos son unos de los cartigas Mira, de esos no estoy yo ¿Por qué está mal? ¿El mato? Si tú eres el que estás hosteando la puta partida ¿Por qué está mal? Ah, bueno Bueno, aparte Te está haciendo ¿Cómo se llama? 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 ¿Tú ves lo que dice? ¿Tú ves lo que dice Naive cuando te mata, no? ¿No? Naive cuando te mata dice En pocas palabras, que no leíste el parsnode Como que los jacés que están en la meta, ¿no? Qué loco, ¿no? Siempre puedes abrir la store, comando Sí, sin estar en base Solo que ya ya se lo dicen Que no voy a comprarla Abro rápido y compro y me salgo Esas lagartijas, ¿cómo se llaman? Se llaman ¿Cómo se llaman los minions? Se llaman minions Los usas para levelearte, la verdad No se empomenan nada Que el mato no sabía ni explicarme qué era eso, mira Bueno, pero ¿qué les bop yo así? ¿Pero lo que pasa? ¡Tú, tú! ¡Ah, tú! ¡¿Qué traje lo сильante de incierto! ¡No Lo amarradijas! ¿Cómo se llaman las personas que no expresan emociones? ¡¿Qué una gran violeta en el cuerpo?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puede ser descarado, eh, Marlux. Ambos sabemos esa respuesta, solo que no la queremos contestar. El día. Juega tu mejor dios, entonces. Dale, no te voy a banear. Eso decide quién es mejor y quién no es mejor. ¿Cómo entras a una partida? Ah, no, 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 no. a novis lo sé ahí está su mejor esto es mejor contra mejor este ahora mismo batalla de dioses bueno ahora voy después de esto que todo esto lo va a ser decisiva si yo llamo a mato mejor que yo muéstrame lo mato está se us también el malardo muéstrame tu potencial baby yo te gane una vez ya con a novis pero es porque me puse un chingo no me quise a ver dame ganaste a que la vez yo era discordia 3 yo también tengo var ahí bueno no ahí te lo puse por puta mira mato que están ganando no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¿Qué está haciendo? ¡Suscríbete! que asco, me mataba ahí, fuiste vos, me mataba, sobrao ahora usted le va a escribir por whatsapp, ahora él no se le dañó el teléfono, sigue escribiendo mamá, yo dije que se me dañó el teléfono, yo la bloqueé, mentira mamá, yo no bloqueé a Joan, mamá, cálmese, yo no bloqueé a Joan, era relajo mamá, si, yo chateo con Joan, pero una vez a la semana y ya, Gabo, muteate, Gabo, no le importan tus problemas personales de tu vida y yo que voy a saber, mamá, usted sabe, no puedo jugar a la play qué pena, qué pasó, muchachos, todo bien ay, amigo, no estaba muteado ripete si, yo estaba escuchando todo, mamá yo, ahora mis compañeros saben que tengo una buena amistad con mis compañeras de la escuela para que ellos escuchen, ajá, ajá tus compañeros no te van a dar besitos, Joan sí hola mi compañera mamá, comando, la quiere saludar, mamá, comando, la quiere saludar yo hablo con Pito ah, ya, explicado explicado, la voz explicado espérese póngase este audífono y hable con, diga hola hola hola, cómo te estás señora no, sí, yo le creo todo lo que mi hijo me dice y le digo, le digo, le digo que se porte bien con las muchachas él les hace bullying, como así sí siempre se pasa diciendo que mi mamá no me quiere que si que comando el negro qué cosa que le quiere espérense mire, ve, 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 un momentito, un momentito que me quito el audífono para no escuchar ajá, dice que yo no lo quiero y que más que dice que algunas veces no come porque tú no le das comida y así siempre se pasa hablando ajá ok interesante sí está bueno que se le quite la Play por un tiempo para que aprendas sí yo haría lo mismo knows ahí estamos me alegra mucho este haberlos escuchado cuídense mucho desde este momento pues Gabriel, pues Gabriel va a quedar unos días sin Playstation Lima para que entonces con ganas pues pueda decir que su marca no le da comida y también para que deje de hacerles bullying bueno, gracias y que no le den más cerveza porque se pone todo loco cerveza definitivamente de verdad nos iba a quedar sin ya hombre, ya mamá no, no, ya no habla usted no vuelve a hablar usted no vuelve a hablar con frase usted no vuelve a hablar con me das acá mamá, ya te voy a disponer y usted va a tener que comprar otra play yo no la compro mamá, va dentro de la cama ayúda mamá mamá, ya, en serio mamá, ya yo me quedo con toquilla mamá ya, mamá está contra la pared ayúda mamá, ya mamá, ya después le rompo una mano y después yo termino en mamá, ya, en serio mamá, ya ya le voy a desconectar play como quiera como quiera hasta luego de la que y de la que también quiere recomezar el teléfono explicado mamá mamá, ya se va hablando de esas autorrancias como ese poco apucado chavo, adiós yo te quiero decir lo único que da pena es lo que me está haciendo macho no no pasa nada amigo ripete ¿Y fue culpa de quien es mi o no? Me voy, me voy Fue culpa de Miguel Fue culpa de Miguel La proxima se vio en viaje para Fertil Lake La proxima vamos a reunirse a la Fertil Lake No, 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 no Ahorita suena tu Fertil Lake Ahora como suena, como suena No quiero Estás fallado en un puto triángulo Me cago en Dios Van a castigar a cabo Su culpa madre cuando no me lleven MC Su culpa madre cuando no me lleven MC No has ganado, no has ganado Igual como tu me remontaste la dorita Yo te puedo remontar esto, tranquilo Bueno, la de los otros días Bueno amigos, fue un gusto conocernos Chau No falla una puta equi Me cago en la puta hostia Piñeta Bueno, cuando comience la otra se hizo un aviso Chau Yo te creo equi, yo te creo equi ¿Te vas enserio o algo? ¿Te vas? ¿Te vas? ¿En serio? No 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 creo Mira eso ¿Cómo no me dio ella? No, en serio no te vayas Gabo No te dijo, no te la quito Así que cállate No, en serio, en serio No Ahí vamos Gabo, yo tengo el número de tu mamá Tú lo sabes porque yo tengo esto de perfil La llame y le digo que era broma ¿Va? Ah Abaza Te asustaste Andate Ahora que si te va a ganar Aunque yo te gane, aunque yo te gane que tal vez no pase Aunque yo te gane, jugaste bien hija de puta Porque de 10X que has tirado solo has fallado una Te las voy contando Me quito la criopo porque ya te di con ganar No vas a ganar Ah bueno, ya llevas dos Ahora me voy a dedicar a esquivarte la X Ya no voy a jugar ni para ganar, quiero esquivarte la X solamente No Yo no voy a vender Yo no voy a vender Y ya todo el mundo también sabe que tenemos SML De todas maneras Por culpa de Crossy O sea que eso ya está en toda la tribu O sea en todas las tribus No, no es que estén todas las tribus Saben que tenemos SML Bueno Que comando Dejas el juego y viene aquí a producir A ver como gano esto No, no te van a dar más cerveza Gabo en tu vida No, no creo Gabo, te pegó un cantazo No Como A ver yo estaba esperando que la pela sonara como Yo estaba esperando que la pela sonara como Como me imagino que sonar el televisor cuando el hermano de comando de la tele. Gabo, si tu hubieras sido tu mamá en ese momento que viera la televisión estopeada, ¿qué hubieras dicho? Uff amigo, le reviendo la cabeza de nuevo contra la televisión. No, no, ¿qué quieres que haga? Mira cuánto oro me llevó. Todos sus animales detrás. Ver. Agustín habla por hablar. Yo espero que con la gran velocidad que tiene Poseidón, yo pueda iniciarme. Dije que cuando tu novio no esté en tu casa, pero su hermano sí. Bueno, bueno. No, no. A ver el tiguelo, ahorita por eso. Todo sufrido. Es culpa de Miguel, serio. ¿Qué habilidad? ¿Y sacó tanta de huevos de giro o qué pedo? ¿Qué quiere que haga? Sí, 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 sí. Creo que... No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Déjame el tiempo, porque yo saqué... Desde que le ajustaste el tiempo, desde que le ajustaste el tiempo, desde ahí yo puse en esto, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿Por qué su coca? ¿Por qué no puse ese rango? ¿Y yo? No, no. No, no. Se me olvidó decirle a tu mamá. ¿Me puedes pasar a tu mamá? ¿Qué le voy a decir? No, no pasa nada. Se me olvidó. Se me olvidó. ¿Qué le voy a decir? Ay, mira, él es el único que no tiene admin. Se me olvidó poner este admin. ¡No! ¡Te eché a la tribu! ¡Me mamé! ¡No! ¡Guárdame chica! ¡Guárdame chica! ¡Guárdame chica! ¡Me mamé! ¡Me mamé! ¡No habrás fallado! ¡No! ¡Miren! Así es como ese comando. ¡Me robaron la cabeza! Justo le iba a dar sin a Miguel y veo cómo todas las torres están en lo delete. Espérate. No. Mira, es Hazard. Ah, Gabo. Estamos hablando de que no vamos a hacer base de clonación en Extinction. Si no, que quiera grifo, que farmee. Ya está, que se lo clone. Ah, ok. Vamos a, como dijo Tito, vamos a gastar demasiado en una base. Bueno, vamos a hacer un juego. Voy a decir, voy a decir, eh... Camela de Frozen o no? Dale, dale. ¿Qué hace aquí, Croti? ¿Qué hace aquí, Croti? Espérate. A momento de responder en Whatsapp, tío. Espérate, Mato. Espérate. Segundito. 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 Por уров Sin paragraph, ahora lo hago. Agu! Pulga yся. Pues de algunos está. Silencio. Todo el mundo silenciala. No hay que darle explicaciones porque lo sacamos No, yo le voy a saber también porque Dale A él te hubiera podido matar, viste, y te di el chance de vivir Así que necesitas darme un chance de vivir No, odia, odia Que hijo de puta me vacila Cabe tu chido, bro Ya no empezamos a hacer bullying Voy a decirle, bullying enemy, me reclusan Mira, 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 mira como detectan los fraudes Mira, 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 mira Ay, alza Paren de spamear, hijos de puta, paren de spamear Un tipo ¿Cada cuánto cooldown tienes tu equis? Espérate No me aparece por ahí, o sea, como opciones, ahora, ahora, a ver, déjame aquí Amigo, me voy botándote la tribu Yo soy diario Uy, la mía Ich creo que perdí el lineprint de mi hijo Ua, mando, ¿adivina cuánto? Uy, la mía No, el clube si lo guardes No, en casi 900 de oro Eso tú lo puedes ver, no? Ay no, lo que me faltaba, cabrón A ver, mi body me reventaron la flaca Deliciado Yo tengo golpes O antes de lavar los platos Mira mi nombre, mira mi nombre Si me vas a agarrar mi boss, pones cuidado Ya te dios, te iba a anunciar la cosa, te nega el tujillo Tírame la beso y me cago fuerte Guau, hijo de puta, ni un segundo A ver, que me falta ahorita esto Ok ¡Suscríbete al canal! 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 Te va a saltar el co... ay, mambo. Ahora vengo, Gabo. 40. 40. Bueno, 45 va a ser asado. El reloj de cronos dando vueltas lo tengo como en 30 y pico. No, como en 27 lo tengo, en cada 25 segundos. Uy, para apretar por mi niño. Sígueme. Vamos a hacernos una monstrua de Kika bonita. Tengo una de 190, no sé tú. Yo no, de 140 para arriba no tengo. Bueno, dale. Yo me meto el craftico o me lo meto tú? Bueno, no, no, escucha, escucha, Miguelito. Dime. Vamos, para.